La poesía es el caracol con el que se oyen los ruidos de la vida. Poetas jóvenes del Perú. Un recorrido por la obra de los autores de más reciente aparición. Hoy, Marco Martos. Miembro de la generación poética de los años 60, la voz de Marco Martos representa un camino original dentro de su grupo. Su poesía nos habla de los problemas cotidianos, de la soledad, el amor, la injusticia humana, pero enfocados desde una perspectiva individual y solitaria. Con fuentes en la poesía española y no en la inglesa, como ocurre con sus compañeros de generación, sus primeros poemas aparecen por el año 65, cuando Marco Martos tenía 23 años y había llegado a Lima, procedente de Piura, su tierra natal, para concluir estudios de literatura en la Universidad de San Marcos. En 1967 obtiene el primer premio en los Juegos Florales de esa universidad y publica Cuaderno de Quejas y Contentamientos, el libro ganador, en el que expone una visión sarcástica y desencantada de la vida, pero siempre con la fuerza expresiva que lo caracteriza. En el 72 aparece Donde no se ama, su tercer libro, y guarda silencio, imbuido en la docencia universitaria, hasta que en 1979 aparece Carpe Diem, donde Martos ya muestra una línea nostálgica y reflexiva. Este camino se ahonda con el silbo de los aires amorosos, del año 81, y es en este libro que su lenguaje adquiere una riqueza y un rigor, aunque siempre nostálgico, hasta entonces no alcanzado. Marco Martos, hombre silencioso, ensimismado, es uno de los iniciadores de la renovación poética peruana surgida en los años 60. El coloquialismo, los temas cotidianos, el desenfado en la expresión, forman parte de un estilo particular, pero también de las innovaciones que aporta su grupo y que luego acogerán los poetas posteriores. ¿Qué es para ti la poesía, Marco? Bueno, yo por muchos años he estado pensando que la poesía era fundamentalmente ritmo, pero creo que lo esencial de la poesía es más bien la capacidad de concentración, de decir más con menos palabras. Exactamente eso. En ese sentido aparece donde menos espera, de repente una frase dicha por una persona que no escribe poesía, pero oficialmente aparece en los poemas. ¿Y cómo empezaste a escribir? ¿A qué edad? ¿En qué circunstancias? Creo que igual que todos, ¿no? En la adolescencia uno tiene sentimientos de apartamiento, de soledad, de necesidad muy grande de expresión para que no bastan las relaciones que uno mal hace, ¿no? Y entonces así surge, o surgió en mí la necesidad de escribir. En tus primeros libros se nota una expresión directa de la vida cotidiana. En los últimos hay más bien una actitud contemplativa y nostálgica. ¿Cómo explicas este cambio? Bueno, pasa lo que también a muchos, ¿no? Hay una especie de aquietamiento, indudable, con el avance en la madurez o la vejez en las personas. Pero no es solamente eso, ¿no? Yo no estoy ahora menos golpeado que hace 15 años. Al contrario. Sino que a veces uno quiere hacer que no se vuelva un poco pudoroso, ¿no? Tal vez mi poesía no ha sido suficientemente pudorosa y he dicho demasiado de mí mismo, más de lo que hubiera querido decir. Pero esa es una línea que yo puedo retomar en cualquier momento, más. Me es fácil retomar. Pero un poco también, como todos hacen eso, ha habido un deseo de diferenciarme. ¿Qué relación encuentras entre la vida individual del poeta y su obra escrita? Bueno, creo que más de la que podría decirse, sobre todo con los poetas líricos. En ese sentido soy absolutamente tradicional. Creo que la lírica, la poesía, no ha alcanzado en líneas generales todavía una capacidad épica, entre otras razones, porque la realidad no es épica. Inclusive en el que más se acerca, me parece, después de Vallejo, en la profesión peruana, a esa capacidad de canto colectivo, de incorporar voces, no solamente la suya. Aparece mucho esta vertiente personal. Estoy hablando de Pablo Guevara, ¿no? Me parece que Pablo Guevara es el que más ha unido, digamos, esta vertiente épica con esta vertiente lírica, más que otros que eran definitivamente épicos en los años 50, como Romualdo. Pero creo que la tendencia general es que el poeta dice de sí mucho, ¿no? ¿Qué piensas del papel que cumple la poesía en una sociedad como la peruana? Bueno, cuando uno se interesa por muchas cosas, y es mi caso, ¿no?, que mi interés no es puramente por la literatura, sino conforme he ido avanzando en edad, mi interés por las otras disciplinas, advierte la grandeza del humano, pero al mismo tiempo la pequeñez de cada uno de nuestros esfuerzos. Si uno se interesa un poco por la arqueología, por ejemplo, descubre muy fácilmente qué pocos somos, todos, ¿no? Qué poco en la historia de la humanidad. En ese sentido, yo ya no he abrigo ninguna ilusión sobre el poder de tal o cual género o el poder de la literatura. El poder de la literatura no es mayor que el de otras actividades humanas. Y dentro de la literatura, la poesía, digamos, no es un género favorecido popularmente, lo cual no quiere decir que no se difunda bastante, que no haya una corriente vigorosa y que lo invade todo, ¿no? Y que, de hecho, está. En ese sentido, pienso que la poesía, como actitud, como esta capacidad de concentración de la que hablaba antes, está no solamente en todos los géneros, sino en todo lo humano. Y por eso es, digamos, ese prestigio misterioso también que tiene la poesía y los propios poetas. Pero no me abrigo ninguna ilusión sobre triunfos de la poesía o triunfos de tal o cual poeta. Ni un premio Nobel suficientemente difundido podría llegar a más personas, etc. Y creo que no depende, como antes creía, de los sistemas. Es cierto que un sistema socialista es más posible llegar a mayor cantidad de lectores. Pero de todas maneras nunca son suficientes, como, digamos, desean los poetas y los editores. Pero en una sociedad hipotética donde sí hubiera perfección, ¿tú crees que la poesía seguiría abrigando en sí misma esa cualidad de no ser mayoritariamente acogida? Bueno, nosotros vemos que cuando hay un avance, digamos, global de una masa determinada, entonces también hay mayores poros, mayor receptividad para la propia poesía. No solamente mayor receptividad, sino mayores posibilidades creativas. Nosotros estamos acostumbrados desde nuestra perspectiva académica, universitaria, ahora no hablo como escritor, sino como profesor, a magnificar a la poesía que consideramos de gran calidad. Pero la poesía aparece como una gema también en contextos no necesariamente poéticos. Si la vida cotidiana de un pueblo, de una comunidad, es mejorada sustancialmente, hay mayores posibilidades de expresión de ese mismo pueblo, de esos individuos, y mayor capacidad también de ellos de ser receptores de la poesía de buena calidad, por la que más nos preocupamos. ¿Estás escribiendo algún libro actualmente? Bueno, yo generalmente no escribo libros, sino escribo poemas, y de repente aparecen en forma de libro. Pero esta vez me voy a demorar más que otras veces, estoy más distraído en otras cosas. Pero tengo dos, por decir así, dos proyectos de poemas, ¿no? Algunos que he publicado por ahí, que estoy publicando sobre Piura y con tema, digamos, de Milar, y otros que quieren abarcar instantes en la vida de personas generalmente conocidas, ¿no? Tengo solamente un poema de estos, un poema sobre Leonardo, donde la luz no le cae de forma directa, ¿no? Cuando el personaje no es tan importante. Imagino, por ejemplo, en el caso de Leonardo, un momento en que pinta un retrato que no fue el de la Yoconda, es un retrato anterior al de la Yoconda. Y así, pienso que se puede o podría escribir poemas, supongamos, sobre un instante de la vida de Marx, o sobre un instante de la vida de Freud, por mencionar dos cosas que me huyen en la cabeza, pero que no he hecho todavía. Y los poemas peruanos responden a ese interés muy íntimo, ¿no? De rescatar algunas imágenes perdidas, sobre todo de mi infancia. ¿Qué consejo darías a los poetas jóvenes? No hace caso a ningún consejo. Yo creo que ese es el mejor consejo. De cuaderno de quejas y contentamientos, oigamos. Muestra de arte rupestre. Yo sono estanco. Para esto matrimonio, mis hijos viven en una jaula de locos, rodeados de extraños, agrupados vagamente con el nombre parientes. En el pequeño jardín, nadie sabe de quién son los pañales, de quién las camisas, de quién el aire. Si me descuido, me cambian un hijo por otro. ¿A quién echarle la culpa? A la matrona en esencia bondadosa, a mi mujer plena de amor, y desde hace años embrujada por un verso que me costó noches en vela, a mí mismo de tristes oficios, mi sueldo y el tuyo lector no alcanza. Muchos miran con envidia estos ingresos, y hay en este Perú varios millones peor que nosotros. Quiero una casa, sueño. Engels de profeta opinaba que aquí y con este sistema no hay solución al asunto. Con rabia y sinvergüenza, sobre las páginas de Engels salen con duelo mis lágrimas corriendo. Quiero una casa, sueño. Yo sono estanco. Maldivo, yo soy el muerto en vida, el que hace reglamentos. ¿Y de la obra inédita de Marco Martos? La separación de los amantes. Fue lo máximo sentirme tu familia, delicioso y delicado, llegar a tu casa con un poco de queso, una botella de vino, o simplemente alegría en el rostro, desplazarme en tu espacio, en tu cuerpo y en tu mente, con la soltura de un rey en su patria. Entre los demás, gentiles y antiguos, con sus camisas de cuadros y sus modales ceremoniosos, se acomodaban en la mesa para dejarme, como correspondía, el sitio más vecino a tu corazón. Fue un cielo claro de primavera, ningún nubarrón, y súbito el rayo oscuro de la muerte. Tú no sabes nada, yo no sé nada, nadie sabe nada. ¿Quiénes son estos amantes? ¿Quiénes fueron? No los conozco, porque si en el mundo solo existe dolor, como bien sabemos, es imposible que en la vigilia haya habido cosas tan intensas, hermosas y verdaderas. Audio y sonomontaje, Daniel Martínez. Locución, Fersi Trelles. Libretos y realización, José Antonio Mazotti. Dirección general, Rosy Mendró. Fue un programa producido por el CETUC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!